Habla sin pronunciar mi nombre Sin hablar del pasado Y hablar de nuestro amor Habla y dile a todo el mundo Que soy un miserable Y no merezco amor Habla, pero nunca te olvides Que te di mi cariño Y apasiona tu amor Habla, que tú hablas por despecho Puesto que tú me acecho Aquí no pagarás Habla, pero nunca te olvides Que te di mi cariño Y apasiona tu amor Habla, que tú hablas por despecho Puesto que tú me acecho Aquí lo pagarás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!